¿Qué es la Universidad de México? Yo creo que el desafío de los próximos años lo puso el rector hoy día en el contexto de asumir el nuevo mandato. Se nos viene una clara preocupación por la educación superior en el país y en eso la universidad, en su condición de la única universidad estatal de la región, tiene algo más que señalar, digamos, a unar a todas las fuerzas, ya lo estamos viendo hoy día, con que no seamos los coordinadores de la estrategia regional, por ejemplo. Yo creo que ahí hay todos unos desafíos, no tan solo entonces para educación, de educación superior, sino también para el desarrollo de la región y del país. En el aspecto de los nuevos estatutos, como citó el rector, yo creo que la universidad está liderando un proceso importante y que se va a concretar en el mes de noviembre, diciembre, cuando invitemos a todas las juntas directivas de las universidades del CRUSH para el efecto de pensar cómo debería ser la universidad post-reforma. En ese sentido, estamos trabajando muy bien, tanto la rectoría como la junta directiva de nuestra universidad. Necesitamos seguir trabajando duro para que de aquí a cinco años más, y tenemos renovada la acreditación por cinco años, a contar del día 27 de este mes, comienzan los cinco años nuevos que obtuvimos hace poquito, cuando vinieron la Comisión de Evaluadora de Pares de la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces tenemos un tiempo, yo creo, adecuado para fortalecernos y poder acreditar el cuadrado. Esa es una meta importante porque completaríamos la acreditación. Otra importante es completar la renovación curricular. La renovación curricular está más o menos en la mitad de las carreras, son procesos largos, por supuesto, pero yo creo que en cinco años, cuatro o cinco años, la universidad podría completar ese esfuerzo que es tan importante para poder fortalecer esas carreras que ya son de buena calidad, pero ahora articulándolas con el cuadrado, acortándolas ahí donde corresponde, buscando salidas intermedias, certificaciones intermedias para nuestros estudiantes, ahí hay otra gran tarea. Una tercera gran tarea es consolidar definitivamente la internacionalización. Se ha hecho un trabajo muy importante a lo largo de los años, hay un componente de internacionalización muy importante, pero necesitamos consolidarlo para que no hayan vueltas atrás en ese sentido. Vivimos en un mundo global, en Chile con una economía la más abierta del mundo, y eso obliga, creo yo, a las universidades a tener un nivel de internacionalización importante y que debe verse en los proyectos de investigación, de docencia, proyectos culturales entre distintos países y nosotros, en pasantía de nuestros estudiantes y de estudiantes que vengan a estar con nosotros. Y es un proceso, como les digo, ya iniciado, que nos ha dado satisfacciones importantes, y yo creo que deberíamos también consolidar aquello. Ahí tiene alguna de las muestras de lo que imaginamos para nuestras instituciones.